En el ensanche de algunas calles, como por ejemplo la calle Col, la calle Ignacio de la Rosa o Ruta 112, la calle Comandante Cabot, donde han quedado, a nuestro entender, un poco angostas, hay muchos accidentes porque los ciclistas circulan y por ahí no hay espacio entre automovilista y ciclista, donde se han desarrollado polos comerciales, donde necesitamos tener mejores accesos, descomprimir el tránsito y donde necesitamos trabajar también en conjunto el diputado con el intendente y con la provincia porque son arterias que le competen a vialidad y el municipio no tiene injerencia, pero trabajando en conjunto, sumando, aportando un granito de arena y saliendo, ¿sabe qué? Saliendo a la calle para enterarnos de la realidad de los problemas de la gente, porque hoy muchos están encerrados en su oficina y difícil es que se enteren de los problemas de los vecinos si no se sienten, si no se viven. La verdad que nosotros no entendemos políticos de laboratorio que haya en esta época en la que estamos, ¿no? Que se encierren en su oficina y que no salgan de ahí. Hay que salir a la calle, ponerse en el pellejo de la gente, como se dice, y ver la realidad. Ver que en la Villa San Justo, en la bebida, cada cuatro horas y media pasa un colectivo. Ver que acá, muy cerquita, a 20 cuadras de acá, a 30 cuadras, en el barrio Larriero, los vecinos tienen que caminar casi 15, 20 cuadras para tomarse un colectivo. Que los colectivos van de oeste a este y de este a oeste en nuestro departamento, y no de norte a sur. Entonces, le pregunto a usted, ¿cómo hace un vecino de la bebida para ir a Marquesado o de Marquesado para ir a la bebida? Se tiene que tomar dos o tres colectivos. ¿Cómo hace usted para ir desde acá, de donde estamos acá, en el lugar en el que estamos, para ir hasta la universidad, para ir hasta la calle Ignacio de la Rosa? Perdón, se tiene que tomar dos colectivos. Y bueno, esto hay que mejorarlo, ¿no? Hay que mejorarlo con un servicio de transporte municipal, o tratar de hacer algún convenio para que los colectivos entren a los barrios, porque ¿sabe qué? La salud no tiene hora. La salud no tiene horarios. Entonces, uno se enferma y necesita llegar lo antes posible al hospital. Y los micros, lamentablemente, las líneas de colectivos no están siendo útiles a la necesidad de los vecinos. Este año tengo entendido que se licitan... No, se postergó a cinco años más la licitación, mi doctor. Cuando se licitan a cinco años más, es bueno que los vecinos participen, porque sean parte de... que digan qué es lo que necesitan, el lugar en el que necesitan, que sean partícipes del nuevo recorrido, de todo y cada uno de los colectivos, de las líneas de colectivos. Un mejor servicio es lo que pedimos, un mejor servicio en un Rivadavia que está un poquito abandonado y donde los vecinos queremos vivir un poquito mejor. Gracias por ver el video.